Buenas tardes Están listos, vamos a grabar Están listos No es fácil Están listos Están listos Están listos Están listos ور Están listos ¡Gracias! Oh my god, you are the girl in my video. You are the girl in my video. I know. I know. I am going in a bit. Tres, martillo, uuuh. Bien, salimos del agua de ver los martillos. Primera vez viéndolos, así que increíble. Vi tres. La verdad que el gusto es increíble. Había tortugas, había rayas, había martillos, había tiburones. Fue alucinante, así que demasiado bueno. Gracias, Expedición Goiva. Adiós. Mi amigo Willis trabajaba en... ¡Rainbow! ¡Wii!